A veces mi amor me duele, yo no lo sé Es pensar un hechizo, me divierte, lo sé Yo no quiero ser como esta mal, todo lo suele Que todo se aclama, no sea tan perfecta La maldad es el ingrediente principal Que ni siquiera ella lo pongo a controlar Aplastando a mi hermana con pura escuela Y yo soy la mala Agarrese todos esos asientos, quedó mi turno de cantar Cree que soy la mala de este cuento Y a cuanto me hagan de tocar Mis opciones son por mi versión Yo soy sucia en mi reputación Y a cuanto me hagan de tocar El mago El mago El mago Teos Un chiste, un chiste Ustedes saben que se parece una bruja a las vacaciones de fin de semana No En que las dos se pasan volando Y ustedes saben que es lo que hace Drácula Manejando un enorme tractor No ¡Semblando el pánico! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vamos! ¡Sonrean! Los paulados también tenemos muy buen ser Que no se penden No! No 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 Yes No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!